Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tales of the Raze ¿Cómo están pasando la cuarentena? Espero que en casa, siendo responsables De todas maneras, el juego nos permite divertirnos un poco con todo esto que está pasando En este video voy a explicar de una manera muy breve y muy superficial el nuevo modo, el modo Multi, el Unison Attack porque yo tampoco lo entiendo muy bien pero bueno, por lo menos lo básico que quizás muchos no entiendan cómo se prepare Está la nueva pestaña, es la tercera de izquierda a derecha tocan ahí y va a aparecer esta pantalla donde van a estar todos los modos Multi que está WIS y este grande icono de la izquierda es donde van a poder entrar después supongo que lo cerrarán porque este modo solo está disponible los fines de semana y cada fin de semana los personajes van a cambiar no van a ser el mismo set o plantel de personajes que hay ahora que son The Raze y Link igual esto cierra mañana yo igual estoy haciendo esta explicación para cuando vengan los otros modos porque ya no va a estar disponible ven este pequeño icono con los engranajes a la derecha debajo de esa milena bueno, ustedes tocan ahí y aquí es donde ustedes eligen los personajes que quieren que estén disponibles cuando ponen más personajes disponibles el bonus aumenta que yo supongo que ese bonus debe ser para que se nos sea más fácil pelear porque si ponen solo 2 van a tener 0 y no va a haber ningún tipo de bonus pero esto tiene también una desventaja que el juego elige solo con quienes vamos a luchar no es que nosotros elegimos a X y Milena y vamos a elegirlos a ellos si tenemos todos disponibles el juego va a elegir de manera random quienes usaremos para luchar no importa si los personajes no están despiertos no importa si no tienen maquio mientras tengan el personaje lo pueden usar esto no es como la torre y bueno, aquí está el botoncito verde que lo estoy tapando yo cuando tocan ahí ya estarían todos los personajes disponibles aquí están estos dos botones verdes el de la izquierda es para luchar con amigos y el de la derecha es para luchar con gente en internet yo no voy a entrar a ninguno de los modos porque bueno, ahí ya entra en una carga que no me va a dejar salir por el tema de estar buscando a la gente que esté en internet disponible para poder luchar muchas veces la sala se puede cerrar muchas veces no va a encontrar y van a salir así que tienen que seguir insistiendo bueno, como les dije es un modo infinito en donde durante 5 minutos tienen que derrotar a 100 enemigos pero van a empezar con un solo minuto y mientras vayan derrotando jefes se les va a ir sumando tiempo y así es como sumamos puntos para poder conseguir también las misiones que hay en el panel de misiones así que bueno eso fue todo por esta pequeña y superficial explicación del modo Unison por si no entendían cómo funcionaba muchas veces puede dar esa frustración de que no estén listas las salas pero les digo que sigan insistiendo yo me salí me sacaba el juego me sacaba me sacaba hasta que bueno pude conseguir jugar así que bueno nada es solo cuestión de paciencia y eso es el modo Unison otra cosa que les voy a decir es que mañana por la noche ya va a empezar el evento de Martel y Yuan que ya sería el último evento que tiene el banner con una multitirada gratis porque ya se nos terminó el aniversario así que bueno espero que les haya servido este cortito video y esa cortita explicación así que sigan disfrutando y ya veremos dentro de poco si aparece el PB para ver qué tendremos en abril un abrazo grande nos vemos en un próximo video